Estoy muy contento de extender mi contrato con la Real Sociedad. Después de este año que he tenido el primer año al primer equipo, que ha sido muy raro porque ha vivido muchas experiencias, tanto positivas como negativas. Al final ver que el club deposita la confianza en mí para dos años más, para mí es muy positivo, muy gratificante. Por lo tanto estoy muy contento y con ganas de que empiece cuanto antes la siguiente temporada para seguir aprovechando, seguir disfrutando y sobre todo seguir mejorando e intentar aportar todo lo que pueda al equipo. Sí, ya comentaba el año pasado, cuando ascendía al primer equipo, que evidentemente es muy difícil llegar, pero lo más difícil es mantenerse. Y yo creo que con esta renovación veo que la Real deposita esa confianza en mí, que confían en mí para dos años más y eso para mí me da una tranquilidad y sobre todo un impulso para seguir peleando, para seguir luchando e intentar mejorar, sobre todo para ayudar a mi equipo, que al final llegar al primer equipo fue mi sueño, pues pertenecer todavía dos temporadas más, pues para mí es seguir cumpliendo ese sueño y bueno, intentar alargarlo lo máximo posible. Pues sí, la verdad que para un chaval, ¿no? Don Ostiarra, que ha asistido siempre, ¿no? A Noeta era el equipo, ha seguido siempre a la Real Sociedad y uno que ha pasado por todas las categorías inferiores, pues llegar al primer equipo es un sueño y bueno, ya consolidarse, ¿no? Con una renovación, pues durante dos años más, pues es un auténtico orgullo y es seguir viviendo este sueño que pues ojalá no acabe nunca. Sí, bueno, efectivamente ha sido un año un poco raro, ¿no? Han pasado muchísimas cosas, muchísimas experiencias, tanto positivas como negativas, pero hago un balance muy positivo del año, me ha servido para aprender muchísimo y bueno, tanto de lo bueno como de las malas experiencias y al final ha tenido un balance muy positivo y sobre todo pues ahora con esta renovación, esta confianza que deposita el club sobre mí, pues hago un balance realmente positivo y nada, sobre todo me da muchas ganas y muchas fuerzas para afrontar la siguiente temporada. Sí, la verdad que pasé un primer año en el primer equipo, he contado con bastantes minutos, ¿no? Sobre todo pues las veces que he estado disponible y bueno, por ese lado pues estoy muy agradecido, ¿no? con la confianza que han depositado pues los entrenadores que he tenido durante esta temporada y bueno, ahora también con la renovación pues me da también muchísimas más fuerzas para seguir luchando e intentar pues conseguir todos los minutos posibles la siguiente temporada para intentar ayudar al equipo lo máximo posible. Sí, la verdad que ha sido un año pues un poco complicado, ¿no? Porque bueno, nunca parecía que empezábamos a arrancar, luego al final pues tuvimos la oportunidad de pelear por Europa, al final no lo conseguimos, pero yo creo que también pues demuestra lo competida que ha estado la Liga, pero sobre todo yo creo que con la irrupción de los jugadores jóvenes, ¿no? que hemos tenido pues se puede esperar cosas bonitas para los próximos años, vamos a pelear para ello y yo creo que además pues consolidándose, ¿no? el nueva noeta pues yo creo que nos va a dar ese plus que necesitamos para, bueno, para cumplir objetivos. ¡Gracias!